Música Por el camino pelado Se oye la voz del guerrero Ladran los perros y se oye el bramar del becerro Se oye los labios cantando En la fría madrugada Se oye el murmullo de la guaya En la quebrada Ay mi negra caramba te estoy mirando de aquí Y una rosa encarnada que es para ti No reliches mi negra que mi cariño es para ti Te he querido mi negra le doce a ti Con la brisa mi negra va mi canción Y un pedazo mi samba de corazón Con la sobra enlazada todo mi amor Y el cariño sincero de un trovador Por tu amor quiero amarte la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Por tu amor quiero amarte la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Hola mami feliz cumpleaños Espero que lo pases muy bien con todos tus hijos Que tengas mucha salud Te deseo que vivas muchos años más Y con buena salud Dios te bendiga Aquí tienes tu torta Y te voy a cantar el cumpleaños Pero antes quiero decirte que eres un ejemplo Que eres una estrella que siempre ha brillado con tu cuerpo Y que te quiero muchísimo Y me siento privilegiada A haber pertenecido a la familia que tú perteneces Un abrazo inmenso Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños mi tía Cumpleaños feliz Amén Voy a parar la puerta por ti Feliz cumpleaños Profe Reina Un besito y todo lo mejor Amén Igual Profe mi deseo porque cumpla muchos más Plenos de salud, amor y paz Igual Enrique Ignacio y Bárbara le mandan su cariño y buenos deseos Bueno Profe Por aquí le tengo un regalito Este Recordando pues Aquellos tiempos en su 37 aniversario Cuando era mi Profe Bella En este bello liceo Que Dios la bendiga Chao Chao Feliz cumpleaños Abuela Reina Que Dios la siga llenando de mucha salud Para que cumpla muchísimos más Me quiero mucho Un beso Hola mamá Reina Feliz cumpleaños Te quiero mucho Desde aquí es de Francia Te mando mucho cariño Muchos abrazos Que cumplas muchos más Que sean 50 mil años más Y que siempre estés en forma Chao chao Hola señora Reina Le deseamos feliz cumpleaños Muchas felicidades Esperamos que lo pasen muy bien Muchos besos y abrazos desde aquí Hasta luego Buenas noches señora Reina Que tengan un feliz cumpleaños Lleno de salud Dicha Y más prosperidad De la que ha tenido hasta hoy Los queremos mucho Saludos Hola buenas noches señora Reina Feliz cumpleaños Recibo un abrazote Y un beso De aquí De parte mía Iván Desde Miami Este con muchas ganas De dárselo personalmente Espero que la estén pasando muy bien Que la sigan pasando muy bien Que cumplan muchísimos más Y que la salud te acompañe siempre Un beso Un abrazo Chao Hola mamá mima Bendición Feliz cumpleaños 90 años Vale Dios te bendiga Bendición Dios te cuide mucho Te quiero mucho Dios los bendiga a todos pues Un beso y feliz navidad Que les vaya bien Dios los bendiga Feliz cumpleaños Hola mami Feliz cumpleaños Espero que tengas un cumpleaños súper rico Para la mejor mamá del mundo Te quiero mucho Sabes que te queremos mucho Que ojalá tuviera la oportunidad De pasarlo con ustedes allá Y celebrar tu cumpleaños En lo más grande Dios te bendiga Hoy y siempre mamá Bendiciones Te quiero Cumpleaños feliz Cumpleaños mamá reina Que tengas un día excelente Que tengas muchísimos regalos Y yo desde París Aquí un besote Bien grandote Te quiero mucho Bye Hola Reynota Feliz cumpleaños mi amor Me contenta por verte saludar En este video Con toda tu familia Y con todos tus amigos Más cercanos Estoy contenta de poder compartir contigo Estos 90 años Y te doy las gracias Y te doy las gracias por el tanto amor que me ha demostrado De que nos conocemos Y te quiero mucho Reina Madre Y que seas siempre feliz y muy querida Por todo Tanto por tu familia Como por tus amigos Chao 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 Te queremos mucho Te queremos mucho Feliz cumpleaños Hola Reina Feliz cumple Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios le dé muchísima salud Para seguirla teniendo con nosotros por un buen tiempo mas Y que siga soplando velita Dios la bendiga Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola Reinita Un saludo Que Dios te bendiga hoy en el día de tu cumpleaños Que Dios te siga colmando de bendiciones Siempre ha sido una mujer Que ha amado a Dios con todo su corazón y con toda su alma Que siempre ha dedicado su vida a su familia Pues nos da mucha alegría El saber que llegas a un año mas de vida Que sigas adelante Como siempre Llena de fe Llena de amor Llena de esperanza Y que nunca desfallezca De mi parte La bendición para ti Y le pido al Señor y a la Santísima Virgen Que te conserven así Alegre Feliz Llena de vida Dios te bendiga Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Saludos Aquí te manda un saludo Yuse Te manda un saludo aquí por aquí Los que no te conocen Pero igualito Y te quiero mucho Te extraño mucho 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 Y dentro de poco Espero podernos ver de nuevo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pasará fino y nos vemos tanto Me uno a esta gran celebración de tus 90 años Que el Señor te siga bendiciendo Te conceda abundante salud Mucha paz en el corazón Y que puedas seguir compartiendo Con los que están cerca de ti Tu vida, tu experiencia, tu entrega Todo tu amor Que Dios te bendiga Y la Virgen te acompañe siempre Un beso y un abrazo Cumpleaños tía querida Que cumplan muchos más Que te mantengas tan bella como siempre Gracias por todo Te quiero muchísimo Inmensamente Te amo Bendición Fuente en el alma Mill candidato Huata Michti Appreci答еру Acá Dice Cumpleaños Se hace Guay la reina cómo estás feliz cumpleaños reina mamá bueno que tengas un tremendo día que tengas un día lleno de muchas muchas alegrías hoy todo el año 2019 mucha felicidad mucha armonía y que todo esté bien muchas gracias por todo lo que es hecho por todos nosotros y nada seguimos echando durma todo el año y estaré por ahí viéndote y cuidándote mis hijos arnaldo y arturo que están en españa con sonia su mamá y mi mamá que está en francia te mandan muchos cariños muchos saludos feliz cumpleaños que la pases muy bien y que pases todo el año con mucha alegría con mucha fuerza y con mucha salud ok entonces bueno un beso de grande te quiero mucho mucho cariño te llevo aquí y te llevo aquí feliz cumpleaños señora reina que tenga un excelente día que pase un bonito día con su familia y sus seres queridos y un gran abrazo feliz cumpleaños feliz cumpleaños vamos reina feliz 90 te amo y te amo te queremos mucho te amo feliz cumpleaños felices 90 feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz 90 hablar de reina sinónimo de luz de guerra de pasión de fuerza y qué mejor regalito le dio le dio dios a mi mamá que ponerle a esa amiga hermana de toda la vida mira ahí está mi papá y mi mamá eva tu amiga y tu pana eterna tu hermana del alma a la que defendía siempre porque tú decías que mi mamá era una pendeja jajaja no había quien se metiera con ella siempre estuviste tú en su vida y en nuestra vida y nosotros enlazados como primos como familias que nos queremos desde hace tantos años y los que faltan tanto así cómplice del amor de mi mamá y mi papá la única que estaba organizando fiestas hasta el día como hoy era mi mamá solamente para echarle los perros a mi amor a mi papá y mira tú eres una belleza dios te bendiga hoy mañana y siempre gracias primo por esta vida tan fabulosa y para allá vamos a rumbear a todo el mundo te quiero mucho reina querida feliz cumple y a divertirnos que ahora es cuando hay vida para mí un besito bye señora reina que hoy tenga un día maravilloso rodeado de todas las personas que la queremos que dios le dé muchas bendiciones y mucha salud y sobre todo mucha felicidad cumpleaños hola reina feliz cumpleaños besos besos alegría mucha alegría en su cumpleaños aquí está mi mamá reina feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños reina noventa completicos que dios te de salud para comprar noventa más feliz cumpleaños hermelinda te lleva dos que me pasen bien allá nos veremos feliz cumpleaños mi querida reina yo te doy mucha salud para que sigamos celebrando por muchísimos años más salud hola reina feliz cumpleaños te deseo todo lo bien de este mundo mucha salud mucha felicidad y que junto con tus hijos vives todavía feliz y contento feliz cumpleaños un beso te quiero mucho un besito un besito y sobre todo que te sigas nutriendo en espiritual te quiero mucho bendiciones y si que dios te bendiga te quiero mucho bye bye feliz cumpleaños mamá feliz en noventa gracias por todo lo que me ha dado bendición te quiero mucho en este país mi país tu país en este país por si acaso yo no vuelvo me despido a la llanera me despido a la llanera despedirme no quisiera porque no encuentro manera te quiero mucho